Bueno, hola, como ya llegó la abrir mis pechos aquí a Bogotá porque estuvo en Boyacá tres días, lunes, martes y miércoles, entonces le voy a mostrar que compró el último día, como se fue a Rakira y compró cositas para su familia, pero se le olvidó su primo y su tío. Ay, 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 pero como casi no había coso de hombre, así que bueno, pero le compré algo muy lindo a su papá, miren, esto fue en la segunda tienda porque la primera le quería comprar a su mamá como en pocillos y eso, pero estaba muy caro, así que le compré esta billetera en la segunda tienda, mirenlo. Este es de la misma tienda, pero no lo compró con esto, sino compró este y lo bueno es que le rebajó la señora porque valía 12.000 y le rebajó a los dos 10.000, o sea, antes era 2.000, digo, ¡ah! 12.000. Y bueno, le dejó a 10.000, esto fue la segunda vuelta porque este lo compró en la primera, hice una vuelta porque una compañera quiso comprar un bolso y estuve en la misma tienda pero no se pudo decidir, entonces aproveché y le compró esto, esto. Esto es para su mamá y este para su tía, su tía, su tía, Lili. Bueno, sigamos, para su papá ya vamos, debo estar despierta, así que chis. No, ven, le compré una ranita de porcelana, qué lindo. Ah, y ahora le vamos a mostrar qué le compró a sus abuelitos. Venga. Le compró un pesebre, ¿por qué? Porque es lindo, ¿eh? Y para ella se compró... Esperen. Esto no fue. Espera, si conocen este, esperen, déjame arreglarlo. Se compró uno de estos, es que le falta otro, vamos a buscarlo. Es este verde, vamos a buscar el otro. Aquí no está. Tal vez está en el suelo. No. Estaba comiendo papas. Bueno, no lo encuentra, pero es uno parecido, pero es amarillo. Y mira, es que le quito el pelo, miren. Esa calvo. Ah. Y lo bueno de eso, miren. Y en el video de los hipsters, Brenda, ella. Hola. Uso este como cojín. Ay. Fuera. Chuf. Es mío. Y bueno, y también fueron, es también el Rakira. Eh. Fueron a una cena de artesanía. Y mira lo que hizo tan hermoso. Bueno, para ella no, tal vez para ustedes no. Esto. Es con esta cosita que gira. Y se hace con el pie y tanto, tanto, y gira. Bueno, pues el señor le ayudó. Pero todavía no está en el horno porque no alcanzó. Pero está, pero está, pero está riquito. Y lo voy a poner en el sol. ¿Me acompaña? Vamos. Uy, no hay sol. Bueno, y la cuerda de muñequito ese, pero amarillo, está pisando regalárselo a su profesora de inglés, Joyce. Es muy buena onda, yo. Y después lo buscamos. Bueno, chao. Chao.